Un juez federal argentino ha ordenado su captura internacional, acusándolo del secuestro de 13 opositores a su gobierno, como parte del llamado Plan Cóndor. El expresidente Francisco Morales Bermúdez confirmó la deportación, pero no haber formado parte de ese plan. El Perú nunca entró al Plan Cóndor, esta es la base del asunto. ¿Qué era el Plan Cóndor? Por qué razón el Perú nunca entró al Plan Cóndor, por la siguiente razón. Porque aquí el gobierno, el gobierno militar, estaba en un proceso de transición democrática plenamente, en un proceso de transición democrática, y no teníamos por qué acudir en absoluto al Plan Cóndor. En declaraciones a RPP, Morales Bermúdez señaló que dichas personas estaban alterando el orden público y que tras ser deportadas regresaron al país. No se les hizo absolutamente nada, absolutamente se les cuidó para que regresaran y fueron constituyentes de la República. El Plan Cóndor consistió en la coordinación de acciones represivas de los gobiernos militares de los años 70 y 80, en contra de los opositores internos. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil inclusive, eran países que estaban manejados por una dictadura militar que quería quedarse en el poder. El ministro de Justicia, Juan Jiménez, indicó que aún no han recibido ningún oficio y que este será evaluado por la Comisión de Extradiciones. Eso tiene un canal judicial primero. El sistema de cooperación judicial internacional funciona a través, digamos, del canal del Ministerio Público, que es el canal internacional, y luego a través del Poder Judicial. Finalmente llega eso al Ministerio de Justicia para repasar esto al Consejo de Ministros, pero todavía no hay nada oficial. Para el presidente del Congreso, Daniel Abogatás, la justicia es la justicia, pero hay que pensar humanitariamente y no maltratar el nombre de una persona. Nadie puede tolerar crímenes de lesa humanidad. Ahora, de que los haya cometido el expresidente Morales Bermúdez, todo eso tendrá que verse en un proceso. O sea, para justificar un pedido de detención de esta naturaleza, tendrá que haber un expediente que tendrá que llegar al Perú con los requisitos que establece la ley peruana. Abogatás agregó que si hay pruebas, estas deben ser probadas por la justicia. Yo soy de la época. O sea, y nunca habíamos oído hablar de que Perú haya tenido una participación, que hayan enviado, hablan de que hayan enviado 70 peruanos a... Y eso sería gravísimo y perseguible hasta las últimas consecuencias. Y yo espero de buena voluntad que eso no sea cierto. Diferentes opiniones dieron congresistas de distintas bancadas. Yo creo que es una cosa extemporánea y una cosa además injusta y creo que es además improcedente. Se trata de un caso que ha pasado hace más de 40 años. No conozco el caso concreto. Reconozco la competencia de la justicia internacional, pero pues evaluaremos para pronunciarnos. Sin embargo, insisto, no estoy condenando a Morales Bermúdez, pero este es un mensaje a las dictaduras. El ministro de Justicia aclaró que este caso tendrá dos partes. Una decisión jurisdiccional, es decir, si las autoridades judiciales aceptan el pedido. Y la otra política, si el Consejo de Ministros también decide aceptarlo. No existe todavía un pedido formal que haya llegado al gobierno. Lo que ocurre en estos casos es que funciona el sistema de cooperación judicial internacional. Las entidades llamadas primero para esto es el Ministerio Público, luego el Poder Judicial. Si estas instancias determinan que efectivamente corresponde hacer un pedido de extradición, esto llegará al gobierno, al gobierno peruano, concretamente a la Comisión de Extradiciones, que es una comisión mixta entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia, la que emite un informe, y luego este informe es elevado al Consejo de Ministros. ¡Gracias!